Los entrenadores de La Voz Colombia se pelearon por tener el talento de Julián Díaz en su grupo y este joven bogotano pues finalmente escogió a Fanny Lu. Pero lo especial de este músico es que a pesar de mostrar sus dotes artísticos, su familia y en especial su mamá nunca, pero nunca quisieron que él fuera cantante. Ella ahora le pidió perdón. La presentación de Julián no solo impactó a los entrenadores de La Voz Colombia, sino también a sus padres, en especial a su madre. Ver a mi hijo allá cuando yo no quería que él siguiera cantando, pero en este momento me siento tan dichosa. Luisa lleva 17 años trabajando en este colegio de Bogotá y aunque su trabajo consiste en formar a los niños y ayudar a construir sus sueños, no quiso apoyar el mayor sueño de su hijo, convertirse en cantante. Lo puse a estudiar una carrera que en realidad él no quiso seguir. No le apoyé en la música porque mi hijo mayor estuvo en la música. Yo veía que era como mucha trasnochadera, como un traguito aquí, un traguito allá. Su abuelo fue tenor y su madre, la profe Luisa, participó del programa de los 70, la nueva estrella de las canciones. Cuando Fanny Lu escogió a Julián, su madre lloró y le pidió perdón. Le dije, amor, perdóname, me equivoqué. Al escoger la carrera de cocina, pues hoy me arrepiento de no haberte costeado la carrera musical. Un segundo intento y una nueva oportunidad tiene Luisa, quien ve en Julián no a su hijo, sino a la nueva promesa de la música y al más fuerte aspirante para ganarse La Voz Colombia. No les impongan una carrera, sino déjenlos volar. No me rindo, no me doy por vencido.